Para el grupo Sentir Misque, que llegan desde Misque. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. Aquí estamos en la Plaza 14 de Septiembre. Los que no han visto la transmisión del Burisquiri Bayuno desde Misque, las coplas de pascualitas, música tradicional que tiene, pues, el cono sur canta. Escuchemos entonces, gracias por estar con nosotros y saludarles desde la Plaza Histórica 14 de Septiembre. El Burisquiri Bayuno, como siempre mostrando la tradición que tiene, pues, Cochabá. ¡Fueguita boliviana y que se va a casar! ¡Fueguita! ¡Fueguita boliviana y que se va a casar! 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 ¡F Esa es mi vida 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 Muchas gracias por compartir ya con nosotros Y quienes desean ampliar lo que es nuestra transmisión Puedan hacerlo también de compartir Reiteramos el cono sur canta Aquí en la plaza catorce de septiembre Ahí está Manuel Monroy Chazarreta, el papi, si no A licenciado Juan Carlos Solá, también saludamos ya que está con nosotros Gracias por ver el video Gracias Ilda, pensé que ibas a venir, pero un saludo para tía Zaiquilea, un abrazo a Ilda Reisaga, y estamos carantos coplitas de todos los altos Ilda. Ando al final por la vida, buscando a quien poder amar, nunca pude encontrar la dicha de tener tu dulce cariño, nunca pude encontrar la dicha de tener tu dulce cariño, cuando se cruzó por mi camino. Ay que día tan maravilloso, como una flor tan delicada, sentí los brazos de mi amar. Como una flor tan delicada, sentí los brazos de mi amar. Lástima, qué lástima, eres amor prohibido. Lástima, qué lástima, eres amor prohibido. Un poder ilusionarme, si tu destino no estoy. Un poder ilusionarme, si tu destino no estoy. Y para el cono sur del departamento de Cuchabapa, Aiquí, Remisque, Pasorapa, Omedeque, Semir, Remisque está presente, amigos, en esta velada cultural. Música Yo te vi toda esa locura, y esa pasión que me escondí. Yo te vi toda esa locura, y esa pasión que me escondí. Y mi corazón y mi alma quiere ver, Quieres sentir tu dulce cariño, ¿Cómo voy a hacer para olvidarte, si tienes que ir al noche? ¿Cómo voy a hacer para olvidarte, si tienes que ir al noche? Lástima, que lástima, que estamos prohibidos. Lástima, que lástima, que estamos prohibidos. Y de dos años, amigos, estamos mostrando al grupo Sentir Muisque, aquí en la ciudad de Cochabamba, en la plaza 14 de septiembre. Yo te voy a hacer para olvidarte, si tienes que ir al noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero sin que me quieras para militar, me debes responder, no es tu indiferencia, la vas a matar. Quiero sin que me quieras para militar, me debes responder, no es tu indiferencia, la vas a matar, no es tu cuido, y el truco y el luba a marchar. Y baila la luna y la saini para mí, y la suma a su bollita, la pago en mi caída. Los que fui vos ayer, los que fui vos ayer, y baila la luna y la saini para mí, y la suma a su bollita, la pago en mi caída. Gracias linda por compartir con nosotros nuestras costumbres y tradiciones. Música Música Amigos, gracias por compartir con nosotros esta noche de la velada. Música 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 El grupo Vicente y Misge, en escenario, muchas gracias decimos a quienes escriben al Purisquiri Bayuno. Y estamos viendo justamente al fondo, ahí está el cóndor en la Plaza Histórica, 14 de septiembre. Y bueno, saludamos entonces a Hilda de Izaga Tozico, allá en Ayquile. Hilda ya me indicó, Franz, que enseguida estará también el grupo de Ayquile, acá presente. Y Celso Heredia nos pregunta, ¿dónde es eso? Aquí en Cochabamba, en la capital, en la Plaza 14 de septiembre. Y bueno, muchas gracias Hilda, Lucio Garbizú López, le dice saludos a mi amigo Antonio Castellón y su grupo desde Misge, la ciudad de los 500 quitasoles. Vamos a indicar enseguida pues a el hermano Lucio. Y bueno, es terrible, que es muy bonito para nosotros. Espero que les guste y con eso nos vemos. Amigos, gracias a El Purisquiri Bayuno, como siempre está presente en los mejores momentos del quehacer cultural y artístico. Sentir mis que nuevamente aquí en escenario. Música Esta es la pascua florita, churita, que alegra toda la vida. Música Esta es la pascua florita, palomita, y que alegra toda la vida. Música Si no regresas conmigo, palomita, y que Dios te dará tu castigo. Música 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 Música